¿Cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos? Buenas culiaos Llegó el día, hijos de puta Llegó el día, concha tu madre, weón Finalmente vamos a jugar este solo boom de mierda, weón ¿Cómo están, chat? Bienvenidos a todos Ya versión 3.5 que jugamos este torneo de mierda Y lo vamos a jugar tryhard, weón Llegó el día, llegó el día Estoy, estoy, estoy nervioso, weón Estoy nervioso Se sube el boda a YouTube Voy a intentar que se suba todo lo más rápido Y al toque, para que tengan contenido en todos lados, weón Para que le metamos al solo boom Oye, tengo una nueva skin, weón, chat Oficialmente soy pity, weón Y me van a ver jugando así ahora Faker o faker Ni la organización lo sabía ¿Cómo me veo con mi nueva skin, weón? Lo prometiste, ya, pero no me voy a rapar ahora, weón, estúpidos No me voy a rapar ahora, weón A las 10 empieza A las 10 tiramos cola al toque Ya tengo la cuenta, miren, la tengo acá Faker, ya está creadita Les tengo el, esta mierdita del lobobot Lo tengo ya configurada para que vean todo Me tienen que ir acordando de poner el win y la luz Tengo que meterme a configurar si la cuenta, weón Porque no tengo mis cosas, no tengo mis cosas La tengo que hacer corta, de hecho, quedan 11 minutos, weón Lo hago cortísimo, lo hago cortísimo Así que, chat, bienvenido a todos, weón Se viene, weón Finalmente, culiao Esperamos caleta por esta mierda, weón Palazzo, yo no voy a decirlo porque Primera partida Nos fuimos Ok Voy a banear Chaco Voy a banear Chaco porque en BR juegan mucho Chaco Si veo que otra wea me empieza a molestar Empiezo a banear otra wea Probablemente Rengar o Evelyn Porque en Brasil juegan mucho Rengar y Evelyn Rengar, Evelyn y Chaco Le encantan estos bichos de mierda De... De Marisol, weón ¡Vamos, hijos de perro! ¡Dale, soldados! 10-1 con Chutumadre, partida 1 ¡Vamos, weón! Hay que empezar bien Empezamos con un 10-0 Con un puto 10-0, weón Voy a spamear mucho a Brianna Con la Brianna estoy muy nazi Ya, amigo, empezamos con una first float No como Fabi Faker, malo culiao Salió first float en la final, weón Tengo todo mal configurado por la mierda Que se tire, que se tire, que se tire Uh, que estuneado Acá me muero Calita Oh, lo que pega a Laureanna con la dole, weón Comiendo como loco Chat, la música, sonido ¿Me pueden decir esa, weón? Yilia, ¿verdad? Ya de la fin de la pico Uy, la doblea no alcance de cliquearla, tenía un puto CD, weón Oye, el Jax me está rotando como un loco, ¿no? No se supone que la... Ah, la Kalista lo está haciendo al amor por eso, weón Está para meter un puto 10-0 en la placement Va a empezar... Va a empezar con ánimo, weón, no sé si no me da la depresión La Oriana pega más que la mierda, está muy ok Papá, acá lo encerramos, acá lo encerramos Agárralo mierda Aló, papi, ¿sabes? Oh, lo enlo, weón Clutch list in ¿Qué opinas de que Mayersin está en Jaila de Brasil? Es que hay gente que se miente en esta vida, weón Como yo y Mayersin ¿Para qué no puedo mentir? No tiene ni un literal que lo pida No tiene ni una chance Creo que la mato, si le meto los chocos y lo mato Literal No, si la Oriana es literal, chat, vamos Van a ver mucho Oriana en este extremo Y van a ver toda la puta noche, Oriana Hasta mañana, weón Hasta mañana a las 10 van a ver la puta Oriana Si no me la banean, yo viro TP, me da lo mismo que sea, fome, weón No tiene sentido, weón Igual la Syndra es un sida, weón Literal le pego el choc, weón, con la LUD en stackear y muere Es que no se puede acercar, weón Murió, 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 murió Ya no me pueden hacer nada, si me gankean los mato los dos Ojalá me gankeé, weón Si terminas muy bien la partida, tenés más LP No, cacho, weón Creo que no, según yo eso es para MMR Pero lo que sé es que las placements dan mucho LP Las 10 primeras Cuando estoy por la puerta y te veis, me cae de risa Pero en verdad te veis bien con lente Me veo intel- yo, según yo, me veo como un sex symbol, weón Jajaja 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 Conmigo no papito Conmigo no papito Jajaja Jajajaja No me va a llevar la weon no se si esto es muy buena straightforward Siete de donde vengo papi, sepa donde voy Oh le cago el salto, weón Fidense nomas chiquillo, a ti yo estoy fideo ya ¡G fucking G motherfuckers! Yo no tengo nada que perder, ellos me tienen que ganar, si yo les gano, tienen la presión ellos, guau, estamos bien, literal voy perfecto, fall perfecto, suco unos 5, bien, me han campeado, los mate, voy compare, voy compare, dale compare, caitea, eso, 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 oh, la Kalista, igual es un OTP Kalista, los OTP Kalista son muy buenos, esa me gusta EBR igual, es Kaleta OTP, los buenos son buenos de verdad con los bichos, ¿dónde está mi compare? Ahí está, se murió, a menos, a menos, a menos, a menos, a menos, ahí le doceo el stun, no, que grande Nicky, weón, gracias Nicky por los 5 subs, weón, Nicky te necesitamos más que nunca, weón, para que no vean comerciales estos, weón, porque estos, weón, se pierden las jugadas, y acá hay gente que, puta, no se le da tan bien el lot, weón, entonces para que aprendan un poquito Oye, mi compadre está como yo contra Faker, weón, me siento hasta bueno con este, weón, me va a agarrar el leasing, weón ¿Qué pasó? ¿Había una Lux? No estoy entendiendo si es que había una Lux ¿Chat? ¿Había una Lux? Oye, me encanta el nombre, weón, creo que, con el Insano 3000, eh, el mejor Nicky que he tenido en el solo boom, weón Y no puedo creer que no lo robaron, yo intenté no decirlo porque me puse el last Faker, dije, ya, no lo voy a decir, no tengo que me voy a poner esto, weón, y yo pensé que me lo iban a robar Quiero meter una Chocweb ahí, weón Ya, pero no importa, el tiempo acá vale, así que, estoy ni ahí Oh, lo voy a matar, weón Legendary GG 1-0 señores, cortito y pa' la casa, cortito y pa' la casa Nada, nada que decir, te pongo por un speedrun, la cagó Speedrun, fácil, facilito, facilito Voy a cambiar al toque, voy a tirar cola, pongo el 1-0 y seguimos Esta weón, online, online, online All night long No, not long En este momento en el colegio, N dran. No, not long If so, next fond You A No, not long Gracias por ver el video.